Estamos aquí en directo en la casa, muy acogedora por cierto, del profesor Luis Fernando Montoya. Nos acompaña doña Adriana de Montoya, nos acompaña el profesor Luis Fernando, el doctor Luis Alfonso Sosa, que hacen parte de toda esta familia, las enfermeras, todo un grupo de trabajo pensando en la mejoría del campeón de la vida después de 10 años de aquel mal suceso que ocurrió en la ciudad de Medellín, pero que a través del tiempo y de los años este hombre de acero, este hombre que parece un roble, va enfrentando situaciones de la vida y va superando esas situaciones de la vida como lo que sucedió ayer y que lamentablemente pues nos tocó a todos el corazón, pero que afortunadamente terminó bien. Doña Adriana, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, no, sí, gracias a Dios todo terminó muy bien, fue un día de esos que uno quisiera que no se repitieran, un día muy largo, pero que finalmente nos acostamos muy tranquilos porque todo fue solamente un susto. Claro, digamos que el profesor Montoya es un hombre que cumple con muchas tareas, es un hombre permanentemente en charlas de técnicos con niños, labora con el INDER de la ciudad de Medellín, es un hombre que tiene que escribir permanentemente para importantes periódicos en el país, que está cumpliendo muchas tareas y en una de esas tareas tuvo que salir de casa y el insuceso aquí a un kilómetro más o menos del sitio de residencia, ¿no? Sí, ya estábamos llegando a la casa, se presentó este insuceso, veníamos ya como, nosotros veníamos subiendo, un carro venía bajando, una moto trató de adelantar, entonces el conductor con que nosotros veníamos por esquivar la moto, por no hacerle daño, la esquivó, nos fuimos a la cuneta, entonces en este momento la llanta se estalló, entonces claro, el carro perdió toda la estabilidad, nos fuimos a una barranca, inmediatamente el carro se volteó sobre el lado izquierdo. Y dijo el profesor Montoya que venía manejando él. Sí, la sorpresa fue porque pensamos que el Fernando se iba a asustar, que iba a entrar en pánico o alguna cosa, y lo que dice fue, vea, estaba yo manejando, iba como los volteé. Pero ustedes tienen muchos ángeles en el cielo, ¿no? Pero muchísimos, y esos de ayer estuvieron muy atentos. Qué bueno. Usted no sufrió ninguna raspadura, yo al profesor Montoya, pues afortunadamente bien, ¿no? Sí, no, es que la verdad es que nos ven y porque se vieron las imágenes y todo, pero realmente nosotros no parece que viniéramos dentro de ese vehículo. Profesor Montoya, usted tiene más vidas que un gato, quiero decirle. Sí, pero Arley, gracias a Dios, todo pasó y todo terminó bien. Qué bueno. El profesor Luis Fernando Montoya, que no ha perdido ni un solo minuto la imagen de Winesport, profesor, llego a casa y lo veo con la señal de la polémica, se está viendo todo el cubrimiento. ¿Cómo le ha parecido el cubrimiento de Wines en el Mundial, profesor Montoya? Muy bueno, yo diría que ha sido una transmisión extraordinaria. Y entre otras cosas, viendo tantos conceptos, todo lo que se habla en el Mundial, ¿a qué le ha parecido el campeonato de Brasil 2014? ¿Le ha llenado las expectativas este año o no? A ver, yo diría que yo esperaba mucho más de otros equipos como Italia, como Inglaterra, como Uruguay, como el mismo España. Y verdaderamente no resultaron lo que yo personalmente quería, que fuera un Mundial más fuerte para todos. Y aparentemente se ha presentado, yo diría que débil, porque lo que es la goleada que le pegan a Brasil, yo diría que en un cuarto de final me parece que no es normal. Y se viene una final de Alemania con Argentina, una final que yo considero que va a ser un poco difícil para Argentina, porque viendo el funcionamiento de Alemania me parece que es el equipo más cercano a la victoria. Es un equipo que refleja potencia, que tiene muchas herramientas de ataque, es un equipo que por algo goleó en la fase preliminar y que por algo goleó también a Brasil, pero es producto del proceso, de los años, del Bayern Múnich que viene ganando en Europa, de un fútbol atildado, de jugadores que han venido creciendo en ese mismo proceso. Sí, ese es un aspecto importante, pero ahora viene un ingrediente que va a ser fundamental. Una Alemania con unas rotaciones dentro del campo que son jugadores que te aparecen hoy, en ciertos minutos del partido como delanteros, jugando como volantes de primera o volantes de llegada, aparecen como delanteros. Y una Argentina de pronto puede ser más conservador, más calculador, y esperando de pronto un error de Alemania para tratar de concretar una oportunidad. Sí, eso es básicamente lo que hemos visto todos en el Mundial. Ahora, quiero hacerle una pregunta, no lo voy a molestar mucho porque sé que está reposando a esta hora, pero quiero hacerle una pregunta de Colombia. Es una sensación de una Colombia que deja una muy buena imagen. Es una Colombia para rato. ¿Usted considera que los jugadores que tenemos van a ser para rato? Yo quisiera eso, pero de todas maneras, espero de que me dejo muy preocupado el primer tiempo con Brasil, porque no vi la madurez de los jugadores que dicen ser estable en Europa. Porque yo creo que era el momento de sostener la pelota, quitarle ritmo a Brasil, y no fuimos capaces en el primer tiempo. Muy bien. Me alegra saludarlo, profe. Saber que está bien, que es un hombre que le brinda tantas cosas a la sociedad, que es un ejemplo de vida, que sigue luchando contra muchas cosas, y que aquí lo tenemos para disfrutar de sus conocimientos justo ahora cuando está terminando el Mundial. Un abrazo y por favor no se me despegue de la pantalla de Wynn, porque aquí lo tiene absolutamente todo, el Campeonato Colombiano, la Copa Postobón, el Campeonato Mundial. De manera que por favor quédese con nosotros. No, yo estoy constantemente viendo a Wynn y de pronto hay que llevar un poco más gente a mi equipo. Allá lo vamos a invitar. Tiene que ir más gente a mi equipo. Un abrazo fuerte. Lo mismo, Arrey. Un abrazo fuerte.